muy buenas tardes amigos todos bienvenidos a un día más información deportiva la información de cajota número uno de la información del día viernes viernes 6 de septiembre pero antes como siempre vamos a hablar un poquito de lo que vimos ayer ayer bueno ayer por aquí le dimos dos combinaciones se pegó una ok pegamos la de dinamarca ganar un dinamarca que ganó última hora la última hora es un minuto hizo un gol en el minuto 87 y después en 94 más o menos hizo el segundo y la baja del san marino contra el equipo de lindstein también se pegó un partido que de 1 a 0 a favor del san marino se nos cayó la jugada de la fifa venezuela bolivia como yo se lo decía es imposible señores qué que venezuela le pueda ganar a bolivia bolivia se ve grande hoy ganó bolivia contundentemente nosotros por aquí indicamos la baja del encuentro no se dio y faltaría argentina para la noche pero ya esa combinación se nos cayó estamos ligando la nfl donde ayer dimos la baja en el partido de kansas city voltimo y la mlb donde estamos ligando detroit la baja y texas a ganar que por cierto ya cometí un error y descansa y era texas a ganar pero bueno ya pegamos algo en el fútbol ya cobramos en el fútbol para mañana fíjense lo que vamos a hacer recuerden recuerden estamos activados todo lo que quieran entrar de ahorita vamos a ir mes a mes administrando el van para llegar a diciembre mínimo en nuestro objetivo con 10 veces el monto que arranque ahorita así que estamos completamente a la orden cualquier consulta pregunta puede entrar cuando quieras por cierto mañana voy a publicar la tablita oficial de cómo vamos los primeros seis días de este mes de junio en ese plan administrando el van de aquí a diciembre recuerda que si ahorita logramos doblar el van que nuestro objetivo por lo menos el primer mes el segundo mes tenemos pensado triplicar lo que es el mes bueno donde va a entrar ya de pleno la nba la nhl la nfl y las ligas de europa y de ahí en adelante el tercer mes bueno se pueden imaginar una un doblete para cerrar con broche de oro diciembre con mucho dinero para resolver todos los problemas económicos de ese mes y llega enero tranquilo sin preocupaciones para hoy igualito dejarme dos combinaciones tomen nota la primera en la copa de áfrica en la copa de áfrica vamos a jugar dos equipos que me gustan mucho para ganar uno es un macho pero lo vamos a combinar con una hembrita que nos dan casi tres a una la primera egipto a ganar egipto es el macho que le estoy diciendo está pagando unos 40 tampoco es tan macho pero debe ganar contundentemente y el segundo que es que nos va a dar un poquito de viviendo aquí casi 3 a 1 es la de república democrática del congo república democrática del congo también me gusta para ganar esa es la primera combinación que vamos a sellar la segunda combinación que vamos a sellar mañana el la eliminatoria fifa de suramérica en el partido de brasil aunque brasil viene mal en esta eliminatoria yo creo que eso ya se acabó yo creo que ese mal hasta este compromiso deja de ser pasado de aquí en adelante ustedes van a ver el verdadero brasil según lo que manejo oficialmente entonces aquí en este compromiso vamos a jugar de brasil brasil gana y la alta del encuentro en 2.5 otro encuentro también que vamos a incluir en esta combinación como un tercer logro recuerda que ya le estamos dándolo en el partido brasil gana y alta el de perú colombia en este partido colombia ha venido jugando una excelente eliminatoria fifa tengo entendido que mañana va administrado cuidados ya que es un partido entre comillas fácil vamos a jugar en este encuentro la baja del partido en 2.5 brasil gana y alta y colombia baja en la eliminatoria fifa ahí tienen los dos logros de fútbol la nfl yo les tenía aquí un compromiso para darle el de mañana pero capulina hoy ese juego lo dio fijo en su plan aparte de eso dio una jugada ayer para mañana está dando dos directas está dando traer a otra directa de la uefa pero como él ya dio la nfl en su plan para no sabotearle su logro que dio por ella fijo yo no voy a dar nfl hoy así que pendiente pero si le vamos a armar algo de la mlb para mañana botón se enfrenta a guay eso va a jugar boston a ganar esto es un tiro al piso es un machote esto no hay que inventarlo no estamos descubriendo el agua tibia pero lo vamos a combinar con minnesota que mañana se enfrenta a kansas city en este partido vamos a la alta del encuentro en 8.5 boston a ganar el alta de minnesota es la combinación perfecta de la mlb pendiente que mañana sábado les traigo mucha información mucha les voy a hablar de seis partidos de fútbol por aquí para que estén pendientes bendiciones nos vemos mañana pasamos a la sesión de animalito chao entramos a la sección de animalito vamos con todo ayer por aquí les dimos caballo caballo y gallo el caballo ya salió un poco más temprano en el día nos falta gallo pero todavía quedan dos sorteos es que tenemos chance que todavía salga pero antes de entrar en materia con el dato que les va tengo para mañana un dato especial vamos con el sorteo que les di ayer estas personas que voy a nombrar aquí me van a escribir al whatsapp para incluirlas en el plan por tres días plan vip me va a escribir al whatsapp y me va a pasar un captura en tu canal para ver que eres tú ok los ganadores fueron 8 entre los que comentaron voy por los animalitos tomen nota los ganadores son jesús ramírez richard dato o dajo mariana rodríguez miguel aj 51 47 martín castro ramón rivero michelle berth rojas y tania farías 189 ustedes 8 escribanme para incluirlo en el plan vip para mañana el regalo especial para todos ustedes samuro un samuro que ha estado saliendo bastante pero hoy en la combinación y en el análisis numerológico del día me reventó mucho así que repetimos mañana samuro para buscar buen dividendo chau se requiere mucho